estamos viendo la portada del libro de dani estamos en total a mira tenemos que iniciar esto con los mindangas estos mindanga grande y mindanga chico aquí a la izquierda que decías tú que preguntabas por el libro por el libro por el libro 50 años de carrera se encuesta historia que vato españa de montaña que ya será salida inminente vamos ya podéis reservarlo por email por instagram por facebook por twitter como queráis por ese contacto con nosotros y os hacemos una reserva porque ya la primera ya la tiene ya tenemos aquí bueno y dos cuantas a ella porque en un par de semanitas está ya de imprenta y esta semana salió ya para imprenta ya está en producción va a vender unos cuantos porque mira que no hay libros que expliquen el rollo el tema la historia que hablen de los grandes de juan fernández chavillera mucha gente bueno yo digo la valeta vilariño es decir no soy el mejor es que es el único no hay otro entonces como no hay más de competencia bueno a todo esto que estamos en total que estamos en total a este señor y yo llevamos estamos acostumbrados a viajar no mucho la semana pasada fuimos a esta rendería cuatro horitas desde asturias la anterior a coruña tres horitas más o menos y nos plantamos aquí en total a que ya fueron unas pocas más casi ocho si ya la cosa se multiplica por dos casi pero bueno seguimos en la racha que tenemos de carreras consecutivas ahora este ya es el cuarto fin de semana seguido todavía nos quedan otros 13 porque la semana que viene ya nos anunciamos que haremos doblete vamos a tener el corral y de milbao viernes y sábado por la mañana y en la subida de la plata sábado por la tarde y domingo luego sería coruña histórico en la semana siguiente y luego ibiza teoría sería ya al final un poco del tema salvo que alguien quiera contratarnos para su prueba que somos los honrados mercenarios y aquí estamos dispuestos a trabajar ala está dicho pero como dice los valencianos estáis en la mejor tierra del mono ahora estamos aquí en total y estas son las verificaciones a ver tú que dice el hombre del tiempo que me andan diciendo por ahí que si el domingo va a llover no creo si caso no creo que llueva no creo no y espero que no llueva todo pero que aunque llueva no vamos a estar ahí bueno sé que es necesario el agua es necesario hace falta mucho el agua pero había alguna posibilidad de que comenzara el lunes de la carrera que no pasa nada que por un día más de seco no también pero por lo menos que respete bueno 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 vamos a dejar aquí a los menores oye te ha gustado la cámara nueva como digan que no luego nos sacó el vídeo siempre lo primero que veo cuando llegó aquí a total no es albinda yo no sé lo que hacen pero ahí está siempre aquí en la misma zona más o menos yo creo que esta parcela mira me acabo de poner yo para aquí para el lado oscuro o palao claro no sé lo oscuro es esto bueno me va a pasar para el otro lado y vamos a grabar ya y hablar con otra protagonista oye gracias por seguirnos ahí fieles seguidores y gracias también de parte de este señor por pedirle el libro que tengo la portada de salva pantallas del mundo es que más ilusión fernández rira roberto todos los grandes había gente que no les molaba mucho pero siempre hay gente que quiere que salir más grande o más pequeños siempre hay alguno que se puede quejar pero en general hombre procuramos criterio objetivo en los grandes protagonistas de toda la historia los que tienen más títulos coche de todas las categorías pilotos campeones de todas las categorías carrozaos fórmulas barquetas de mes de todo bueno pues nada ala mira estoy viendo por ahí ahora a ver si hablamos con él que podría depende el resultado que es uno de los dos títulos que puede quedar resuelto este fin de semana puede quedar resueltos categoría 2 a javier y ya le basta con terminar segundo para ser campeón y categoría 3 que llegará de la casa si termina por delante de josé tenerlo pues se llevaría el título también está realmente emocionante es la otra que si hay casi seguro vamos segurísimo que va a decirse en ibiza porque aquí llegan empatados benito pérez y mario senjo y con javier rodríguez todavía con opciones javier rodríguez para mantener opciones hasta ibiza tiene que ganar aquí pues nada lo dicho venga siempre hay una unidad técnica ahí todos los vehículos que bueno los que están verificados los que están por verificar alguno de estos será para pesarlos me imagino verificar pesar y para el parque cerrado mira por ejemplo aquí jesús el chupi que de aquí de la zona mira por ahí el chupi lo es que acaba de verificar acaba de pesar el coche y ahora yo quiero saber por qué te llaman el chupi a ver vas a contar jesús que tal ya has verificado no si ya hemos verificado entonces me contabas que ahora vuelves como la equis que había salido con el sierra no sí y vuelves con la equis hemos sacado lo hemos rescatado otra vez bueno lo del chupi porque donde eso viene desde la escuela de chupachú porque cuando antes de cuando se terminaron eran los cumpleaños se acostumbraba a llevar algo de chucha a las clases a las escuelas de agua y mi padre se dedicaba a andar con minora y todo eso y siempre me lleva un bote de chupachú y repartió un puñado tendrían muchos amigos y vamos todo el día y de ahí viene de chupi chupachú y de ahí viene y te quedo ya no si ahí te quedó el tema bueno me contamos que con la equis este y que de mojado que habías hecho buenos registros aquí no es la subida a la santa y tenemos un registro de 224 mojado un registro muy bueno para agua porque a ver que no sé si el domingo lloverá pero no me importaría que yo no te importa no porque tienes ya de la mano la subida tú qué haces aparte de ésta haces al campeonato de aquí de la región de murcia he estado para unos años por el tema de la familia tengo familia numerosa ya así ya tienes tres hijos y para eso tiene ayudas de ayuda los mellizos tienen cinco años 55 años y ya está pues ya hemos empezado otra vez vamos a empezar con el regional y el año que viene lo mejor hacemos el nacional entero y este señor y yo seguimos así que tenemos jamón asegurado seguro jamón y cerveza fresca y más hermanos si somos cinco y corres todos los otros dos o sea él es el mayor él empezó a correr conmigo de copiloto y le guste yo y entonces empezó por la parte derecha y después pero exacto compré un sierra para espectáculo y le puso barra hasta el cual empezó a correr montaña y le gustó y ya pueda echarme v y ahí va anda o sea que fuiste tú el que lo liaste el pequeño lo leo muy bien el fin de semana vale venga hasta luego mira de las cosas que se entera uno tenéis que hablar con la gente porque si no habláis vamos a ver igual que nosotros como llegamos como vamos llegando ahí vemos el coche a ver si tenemos ayer al por ahí y el coche este camper es el de si amadores y ahí está verificando yo tenemos mira 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 bueno bueno aquí tenemos a isma de talisma y la prueba de casa de que caminaste unos metros y ya estás aquí verificando mira acabo de conocer a tu hermano no sabía que el chupi hermano tuyo desde que nació no teníamos ni así que te empezaste copiloto vaya y luego te fuiste para el otro lado es la verdad que está chulo copiloto pero al final el volante tira y además tienes que tener mucha confianza en el piloto no va lo más malo en el piloto digo yo que tenemos el jamón asegurado acabo de decirlo porque ya ahora va a haber 22 de jamón una por este y otros y el chupi si va también o sea que jamón para el jamón asegurado ya sabéis que cuando bajamos ya está el jamón comido si el jamón se acaba el sábado el domingo hay otro jamón no va a faltar por favor es bueno que cómo se presenta la prueba de casa pues bien esperemos que no llueva nunca aquí nadie quiere agua final y tranquila si mi hermano sin agua pero en principio mi objetivo es bajar mis tiempos personales que tengo no tengo otro y ganarla que corremos la misma división bueno que todo en casa no sé quién ha puesto un cordero y así no ha gustado tu tiempo yo soy muy chuleta 2 0 0 8 1 8 vaya a bajar de dos minutos hay que bajar a los minutos ahora que está ahora que estar pendientes ahora que está pendiente si hacemos 59 bien pero mi objetivo a ver si puedo hacer 58 vale 158 con eso ya con el coche que llevo ya a ver y más que bueno bueno pues nada aquí saludamos aquí al señor comisario técnico tú eres antonio antonio qué tal cómo se va la cosa bien 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 todo bueno de momento todos sin problemas todos sin problemas y funcionando correctamente pero aquí también de total así sí señor si habéis visto más carrera para que nos vemos más fuera de asturias que en asturias el vídeo no porque mira el otro día estamos como antonio que es asturiano no pasa nada donde eres tú de asturias pero de qué sitio yo vivo en obviado soy de salas a eres de salas no la verdad que no me acuerdo yo de verdad que vemos a tanta gente que no me acuerdo para el otro día ya hubo gente que conozco que veo yo a ver yo vosotros porque vais como vais pero pero bueno bien o sea estar lejos de asturias pero vives aquí la semana pasada bajas y juana sí sí o sea que te gusta más por ahí viajar que bajar en avión con 20 euros 20 euros porque bajamos en coche porque hay muchas cosas que grabiones nos dejan bueno anda pues nada antonio que a ver si me quedo ya con tu cara vale venga venga hasta luego tú eres joven todavía pero ya tendrás mis años una página un problema ya que ya no relacionó caras con gente desde que antes que corriera ya lo tenemos aquí fichadísimo bueno pues ahí más o menos seguimos viendo el de fernando martínez y ahí está el de fomona con el pilu hay estómago que recién llegado no paráis tampoco vosotros porque aquí ya está la tercera salida es verdad es verdad y tenéis que la semana que viene o sea que a ti no te ven en casa tampoco el fin de semana estás por ahí todo el día de no tengo ni animales de compañía bueno que el coche bien sigue bien sin problemas aquí está si no está igual de decoración que tenía un cambio algo está igual igual solo cambio de estar ya no tenemos el efecto hay una cosilla esto no tiene que ver con siglas políticas vale esto es piloto prioritario aquí a políticos a políticos totales pues ahora verificar y ya a ver qué tal jose por ahí cómo sale de la cosa bien seguro que es tranquilo bueno a la forma de fumar tranquilo fíjate qué sorpresa qué sorpresa tan agradable llegó yo anda este coche este coche me suena me suena bastante mira quién está aquí pero por lo menos está la última que fue el año pasado y vino un año sin tocar el coche un año te acuerdas como era y por qué vuelves a esta es la que más te tira o qué se ha aportado la modificación y para probarlo las que queda la que mejor no conozco vamos a probar aunque bueno como dan agua no vale para mucho el domingo pero bueno mañana vamos a probar mañana a ver si va bien y el domingo acabarlo y que no todavía estuvimos en high school no tenemos por allí es así que te queda acerca si no pasará el año que viene pero eso vengo a probarlo a seguir ahí no nos deja el tiempo el tiempo de tiempo 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 a ver si a veces suerte y puedes estar de nuevo el año que viene aquí con la familia yo lo espero pero está muy bien que está la familia bien que no han podido venir bueno le damos recuerdos aquí a los padres de un saludo me acuerdo cuando estuvieron aquí ya pasó un año el tiempo muy rápido pues oye nos alegramos un montón de que hayas vuelto y nada aquí está el coche ahí lo tenemos yo te digo yo que lo vi antes digo me suena a mí este coche y primero pensé será que frank ha vendido el coche a alguno de aquí de la zona pues no luego ya vi que ponía efe benítez dijo no no bueno pues a disfrutar el fin de semana a probar en condiciones vale venga el coche a ver dani con quién estamos ahora pues antes comentábamos que podría quedar resulta aquí uno de los campeonatos de la categoría 3 estamos con el líder con general de la casa buenas tardes vamos a presentar a la cosa se presenta genial campeonato lo llevas bien ahora mismo llevamos bastante bien pero bueno tenemos que terminar las dos pruebas que quedan bueno en dos meses bueno meses no cuánto ha pasado dos meses casi dos meses que has estado por ahí haciendo cosas para una cosilla en francia y alguna cosilla del catalán bien bien de momento vamos bien la progresión es buena y cada día le vamos cogiendo mejor el tranquillo el coche ya va bueno no va del todo todo bien pero va bastante bien el coche ahora el problema lo tengo yo en la zona rápida el pie se levanta antes pasaba con el pie a fondo ahora tienes el automatismo que él solo se levanta bueno eso ya supongo que será como todo un paro tres de años más ya volveremos a estar en forma a mí se me levantaría ya nada más salir porque no por eso tampoco bueno y en el campeonato pues bastante bien bueno lo tenemos bastante bien si fombi gana las dos que quedan con un segundo y tercero nos va te vale si acabamos también podemos tener un problema importante es que ya por ejemplo en chantada lo tenías muy de cara y casi la liamos la liamos el sábado por la tarde son las carreras pues nada a ver qué que se dé bien la cosa igual hay agua el domingo dicen ojalá ojalá a ver si lo podemos solucionar con el tema del agua 4 por 416 venga que se debe el fin de semana estamos viendo este número 15 este fabia sr 5 gara de rally 2 y 2 a 5 anterior que veríamos la lista de escritos que teníamos aquí un piloto local con un r5 le vamos a conocerlo a simón gómez que todo lo conocemos y este es este simón cuéntanos simón a ver nada el coche no es mío es alquilado y es la primera vez que voy a subir y quería subir con un rally 2 la primera vez que vas a subir aquí en total en ningún sitio pero has hecho alguna otra cosa antes nunca la intención es para luego seguir o no en principio era quería hacerlo y ya está ya veré qué pasa después querías hacer aquí la salida de casa la subida de muchas ganas y no tú no has participado nunca nada ni karting ni nada simplemente aficionado a los coches cuando coches potentes pero no he tenido la oportunidad todavía de estar acostumbrado a llevar coches ya de esos que se acelera mucho así que las sensaciones con este buenas son totalmente diferente a un coche de serie pero muy bueno bueno tienes unas cuantas pruebas para probar sí y luego pues nada a ver qué tal la cosa y si te animas y luego bueno que vaya bien la cosa vale muchísimas gracias hasta luego aquí estamos viendo cómo verifica a esta gente tiene que salir también en el vídeo qué pasa eso ocurra yo soy daniel lópez de donde eres de elche sacamos un reportaje el técnico de la española ya veis que se utilizará para verificaciones de todas las pruebas con eso es un avance importante y este es el asturiano con el que hablamos antes lo tienes antonio y antonio por ahí al otro candidato en directo para la camarina ya les he pagado para que te midan aquí la anchura de y el metro que tienen lo tienen saboteado la de la pegatina y tú crees que luego nos van a mirar a ver qué talla de condom usamos a ti no sé a mí no estándar europeo tirando para abajo estándar europea que lo tiene bastante bien la verdad hemos hecho un pacto yo le regalé el del 19 y el regalará el del 22 ya está todo repartido ya la pagamos la media y así ya bueno pero va a ser un poco difícil para que tenga que sufrirlo no va a ser aquí ya tal no tiene que sufrir nada nos ganará las dos de calle es igual es igual yo ahora tengo que vigilar que no me se me cuele a alguien delante exacto bueno vamos a hablar ahora con el del r5 con el chaval del r5 y debuta aquí bueno aquí todos debutan y todos los tiempos de la hostia no hay que enviarse exactamente bueno yo estoy seguro que aquí llorar va a hacer unas buenas sobre todo si llueve se lo pondré más difícil que tiene la semana que viene que ir a mallorca que no prefiere ganar el campeonato y no ir a mayor yo al menos sería así la diferencia es a favor tuyo cinco milésimas de segundo 143 702 con el lambo y tú uno cuantiente 707 con igual sí pero con este para con este hay que bajarlo nos meterá 8 como en dívida o ya verás pero no ha costado más de seis seguros vamos a hacer una porra si queréis que queda aquí grabado no hay metros por suerte que no hay metros con las rectas que hay bueno yo quedando detrás de él me basta y me voy para casa más contento que la hostia y creo que me emborracho y todo cuando llegue a casa mejor cuando llegues a casa como viaja con la mujer y prisa no creo que tenga igual hace un alto por el camino voy directo a casa que me esperan los gatos bueno pero no para el de carreras por la semana pasada de sube la anterior jata la siguiente pues mayor jata no manteniendo el ritmo no después de una vez en cantada no hombre llevamos un año muy flojo en cuenta que estas alturas de temporada otros años igual llevamos ya 12 carreras y este año que llevamos seis oye cuéntanos ya que eso porque nosotros lo habíamos contado más o menos lo que pasó en chantada que no llegó esa pieza que tenía que llegar no afortunadamente para llenar la que nos costó retrasar el paquete realmente estaba en Gijón no nos lo dieron es que DHL tiene la política de que no entrega los sábados entonces aunque la pieza había llegado marcharon y que allí quedó vaya faena es lo que hay desde luego fue el de DHL es amigo mío ahora todo se descubre aquí la camarita lo descubre todo lo llamé enseguida y digo oye retrasame el paquete este paquete no hay prisa con él hay prisa oye el mes que viene también que me dijo Fonbona que podías dejarlo ahí hasta el lunes que no corría prisa es suyo pero lo tienen guardado pasa que tenías que haberle dicho algo a Janssens también que te lo quedaste todo para ti bueno igual me ayudó en la sombra bueno pues nada hombre eso ala voy a dejar aquí que sigáis hablando sin camarina ya que hay que poner un poco de privacidad ¿tú eres? yo soy Humberto Humberto no Janssens ¿no? calvo es bueno vamos aquí al coche os dejo ahí viviendo el coche mariscos era de mariscos ahora solo bonito ahora solo bonito aquí estamos con Jesús la torre padre porque también tenemos Jesús la torre hijo que es el que va a correr con este vehículo el número 55 Dani que es el más por acá es el más pequeñito de los de digamos de carrozas de campeón de España aparte de los históricos que luego se cierran la lista pero lo que es el PF el que tiene el PF más alto teóricamente prestaciones menores así que si gana con que gane uno ya está por encima de sus posibilidades así que vamos a ver y Jesús a ver cuéntanos dónde sois pues somos de Murcia de Murcia pero estoy casado en Murcia muchos años ya y a la familia pues la tenemos aquí y tú corrías también dices sí he estado un montón de años corriendo ¿con qué corrías? corría con los Inca Rally en la época buena he ganado varios campeonatos y luego ya pasamos a los fórmulas y la tarjeta al final y ya últimamente pues a entrenar al chiquillo ¿y ahora ya tú ya has dejado de correr o...? sí, de momento también presupuesto más que para uno por lo cual tiene que ser joven ahora ya tiene 17 años empezó el año pasado en circuito con 16 y el año que viene si no pasa nada iré al nacional en plan serie o sea que tenemos otro junior aquí para el turismo que haya más guerra que se nos aburre si no claro, eso hace falta este fin de semana creo que va a empezar a dar guerra ya porque no iba el coche muy potente pero bueno ya ahí se le ha hecho hemos tenido la colaboración de un equipo de Murcia no es taller, es garaje competición 13 que lo llevamos ahí en el techo nos ha echado una buena mano hemos tenido ADN competición que nos ha hecho la repro entonces la verdad que están colaborando bastante gente con un proyecto nuevo, un murciano dice que no solamente va a haber tenista también tiene que haber pilotos ya, ya, ya es verdad que hay un tenista cerca de Murcia un poco más abajo un poco más abajo al sur de Murcia el palmar es vecino nuestro al 100 metros todo se va a quedar en casa alcalá tiene muy buena pinta este chaval parece que está además que tiene la cabeza muy bien amablada y juega espectacular y juega increíble en Murcia decíamos y aparte los atletas también el atletismo en el último europeo tuvimos a Mariano García campeón de 800 metros en Europa Mokatir subcampeón de 1500 no se que pasa en Murcia no se que pasa en Murcia en Murcia que como hay un clima tan bueno puedes hacer cualquier deporte en cualquier momento quiere montaña la tiene si quiere playa la tiene andar se puede andar montaña por la montaña por el mar donde quiera oye qué consejo le da a un padre que fue piloto a su hijo cuando empieza que baje con el coche entero que baje con el coche entero sobre todo porque como lo pagas tú bueno la verdad es que es lo que menos me preocuparía porque he estado muchos años haciendo de especialista con los coches haciendo la película y además estoy acostumbrado a pegar golpes y romper el coche por lo que no me importaría mucho el coche siempre y cuando supiera que no le iba a pasar nada a él o sea que has hecho de especialista en películas también sí he trabajado bastantes años con los pilotos del infierno con Alan Petit segunda oportunidad he hecho varias cosas con Paco Costa falleció y ahora pues ya has retirado y te he dedicado nada más que a Turica muy interesante ¿no? todo eso ¿no? la verdad es otro mundo totalmente opuesto ¿no? aquí evitamos el accidente aquí tienes que provocarlo pero con seguridad claro la verdad es que te cuesta mucho porque hoy puedes estar corriendo y la semana que viene te llaman para hacer una película o algo y sabes que tienes que estrellar el coche y la verdad es que te duele porque además son coches buenos la gente piensa que son chatarra pero no es bueno pero bueno es así una vez que te acostumbras hay que estrellarlo controladamente claro si no está claro mucha gente dice es que estáis locos no si estuviera loco estaría muerto entiendes o sea que yo de momento todavía no he muerto ya 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 eso se planifica se estudia mucho antes de cada escena ¿no? y se hace en práctica y de hecho en el año 90 cuando hice el récord del mundo en Palma de Mallorca hicimos tres veces el salto se dice tres veces el salto salió perfecto en las dos primeras en la tercera se gripó el motor y me estrellé y estaba no era más que para las cámaras y estaba preparado y se había demostrado dos pasadas bien que si pero la mecánica falla claro la velocidad y todo fue bien pero falló el motor y entonces yo noté que gripaba pisé el embrague pero no podías pararlo a todas esas velocidades y dentro de una rampa larga no puedes parar porque entonces caes de cabeza y esas cosas ¿cómo es que te da por hacer esas cosas? ¿de dónde te viene a ti esto? pues porque toda mi vida me ha gustado la velocidad las motos pasé a los coches y una cosa llevo a otra entonces pues el coche la verdad es que me gustaba mucho vi una vez a unos especialistas a hacerlo me gustó vi a Alan Petit hice amistad con él hice amistad con él y ya cogí empecé a trabajar con él por una parte yo hacía espectáculo y él hacía espectáculo hasta que nos juntamos entonces hubo un momento que ya nos juntamos y seguimos juntos y con los pilotos del infierno pues igual estaban ellos me contrataron para hacer unos números de estrellas del de caminaje y saltos y tal porque ellos hacían acrobacias entonces mi parte era la de accidente provocado ¿no? y he estado varios años que me iba estaba tres, cuatro meses con ellos venía y otra vez a descansar porque claro todos los días tenía que hacer con ellos trabajabas todos los días en verano entonces cuatro o cinco accidentes diarios el cuerpo te resiente mucho ya te digo y entonces paraba cada tres o cuatro meses paraba unos meses lo usaba para poder correr con el dinero que saca de una cosa la metía en otra oye ¿tú qué haces en el trabajo habitualmente? pues nada cuatro o cinco accidentes al día estrelló coche estrelló coche casi nada bueno esto es súper interesante y una cosa que no nos esperábamos en absoluto es lo bueno de la camarita que surgen historias como esta que realmente interesantísima y que no sé también te puedo decir por ejemplo de Anthony Perkins que todo el mundo lo ha conocido la última fotografía que tiene con una persona es con mi mujer porque estuvimos juntos haciendo la película de los gusanos no llevó un panda en Madrid con el horrieta que la producía Frade y él venía como tercero o cuarto o sea que no venía ni como protagonista y estuvo allí unos días poco antes de morirse a los dos meses o por ahí murió y la última foto la penúltima conmigo y la última conmigo porque hicimos mucha amistad y él estaba ya fastidiado pero llegaba la hora de la cena y se ponía conmigo sabía que tenía algún remolón los fotógrafos y toda esta gente y yo lo mantenía un poco ahí cubierto ¿entiendes? pues vaya muy bien son anécdotas que te quedan aquí mira y aquí tenemos aquí para acá piloto que estamos aquí hablando de tu padre vaya artista ¿no? tú no estéis coches ¿no? tú no todo el momento vete por lo negro y acabar ¿no? hay que subir y bajar lo importante es llegar de una pieza a casa donde el coche para la próxima carrera a tenerlo operativo y correr ¿ya ha salido alguna? ¿o esta es la primera? esta es la segunda ¿y la primera cuándo fue? fue en Morataya otro día y creerla lo hice el año pasado pero para hacer pruebas para ver que tal iba yo en el coche y ahora se ha mejorado el coche y el piloto el piloto también es importante ¿no? hay que mejorar el coche solo hay que mejorar también el piloto y la idea decía tu padre de intentar hacer el año que viene el campeonato el campeonato y estar ahí pegado con el de Totana con Isma Rico muchas ganas muchas ganas muchas ganas de probar y sentir nuevas emociones a cara de un campeonato regional es muy diferente al nacional supongo es muy emocionante para un joven piloto que poder hacer el coche con su padre y poder correr bueno te agradecer a tu padre ahí que todos los pollos que te hacen ¿no? tu principal financiador ¿no? que refiere a la madre y la madre y la madre también ¿cómo se llama la madre? consuelo 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 un saludo eh un saludo consuelo oye, veo ahí una cosa escrita esto a ver y aquí también delante el que pueda detrás el que quiera el garaje 13 competición y esto el dinero viene y va lo más importante en la vida es la gente que está contigo aquí y ahora mira ¿y este que es? el que anda sí el que escribió esto al que han liado esta gente del garaje garaje 13 competicios ah primer taller en España y en el mundo en hacer las grabaciones en directo en las reparaciones sí totalmente en directo o sea sobre la marcha sobre la marcha usted no lleva al coche y está viendo directamente como le estamos arreglando a través de su móvil como le estamos arreglando el coche en directo sí, sí, sí y aquí estamos con Jesús echándole un cable ¿y nosotros dónde tenéis el taller? en Murcia en Murcia capital también ¿no? en la era alta en una pedanía de Murcia muy bien ¿cómo te haces tú? Mario pues oye pues muy bien ¿no? muy bien muy bien los nervios aquí en verificación y tal hasta que salga el coche o el coche se ha hecho completamente el tiempo récord además en Youtube tenemos el vídeo de montaje y en el canal que tenéis un canal sí, un canal como dice hoy en día influencer el canal ¿cómo se llama? garaje 13 competicios así tal cual ¿no? sí, tal cual como pone tal cual muy bien y ahí está toda la modificación del coche y el material que falta y se ve totalmente como hacemos el coche y el tiempo récord una semana hemos tenido para hacer todo el coche entero muy bien pues nada ahora a ver que tal se da la cosa muy bien yo creo que sí a ver si agrandamos la estantería de los trofeos y sí, sí a ver así que nada venga un puño ahí coma suerte vamos a ver el coche ahí está el 13 mira el 13 el 13 como yo yo también tengo el 13 ¿viste? también tengo el 13 dicen dicen que en la lista han quitado el 13 por la mala suerte sí nosotros le damos en grande y el equipo que le representa el 13 de negro y de tu 13 y no falta el gato nada eso son historias ¿no? sí, pero que van quitando la lista ¿no? sí, sí, sí si cogemos la lista de piloto el 13 se lo han saltado sí, sí, sí siempre se lo quita pero mira yo ya te digo mira el chaleco 13 ahí está venga bueno pues ahí estamos viendo en el parque cerrado con los coches ya el sitio ahí están ahí están ahí está y los que faltan por verificar pues ahí estamos viendo el de Javi el de Benito aquí Porsche el de Rosales y llegamos a una de las novedades de esta carrera que es la nueva Nova de Motor 1000 que estrena aquí Antonia Musi modelo que ya vimos en el fito con Gonzalo Cabañas que ha hecho una temporada magnífica de europeo ha terminado la semana pasada en Polonia en Croacia en la Buseski Dani y enhorabuena desde aquí a Gonzalo porque oye salir al europeo con su juventud con su poca experiencia y hacer los resultados que ha hecho que ha estado muy bien situado teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche de 1000 con el europeo con coches de 3000 y es imposible optar los puestos de Alex Crash pero bueno él dentro de su clase ha estado siempre en los puestos de cabeza y ha terminado muy bien el campeonato pues vamos a ver esta barqueta Nova que es la que tiene ahora ya música ya nos contaba en Ibi que estaba esperando vamos a meternos dentro como que entramos aquí ahí la veis parte de dentro de la barqueta 1000 llegamos así y aquí ya pues el resto de vehículos aquí en la ciudad de Totana y mira si precisamente hablamos con o sea hablamos vemos la barqueta de Antonio y Amushi a la que vemos acercarse aquí es a la hija a Eugenia que había estado en el dique seco porque había tenido un accidente laboral exactamente que no había podido participar en Ibi y aquí la tenemos ya de vuelta con el Clio pues nada vamos a preguntarle Clio con el que corrió el otro día Antonio en Gijona si en el rally de Gijona con este Clio y ahora directo para la camarina vamos a ver a Eugenia ya está recuperada si ya está por fin bien 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 del todo ya está habías tenido ese percance laboral y que es esta la primera que haces después de hicimos lanjarón este verano que nos fuimos en julio y ahora pues la segunda este año se ha complicado un poco el tema laboral y el trabajo es lo primero ya los hobbies cuando se pueda se disfruta y a ver si este año nos quitamos la espinilla que el año pasado no pudimos terminar y a disfrutar el fin de semana que es lo importante y más que nada contenta por el papi ¿ya ha podido estrenar en algún lado? no, va a hacer el rodaje este fin de semana no sabemos lo ha cogido pero no va a bajar del camión a la zona de verificaciones ¿tú crees que te la dejará algún día? pues eso impone no es lo mismo eso impone mucho a veremos a ver que disfrute él que sub uno está contento porque habíamos hablado con él en Ibi que tardaba que la tenía y tal pero no 9 o 10 veces ha tardado sí sí pero mira aquí ya la tiene merece la pena la espera la verdad es que con Gonzalo Cabañas que es igual que esa la misma está teniendo muy buenos resultados por ahí en el europeo y está yendo muy bien así que a ver cómo se le da a él a veces no es el coche sino con las manos a ver eso eso también pero bueno a ver poquito a poco ¿no? sí a ver a disfrutar el fin de semana eso es hasta luego y ahí el coche mira suena bien este coche si suena 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 bien ¿eh? suena bien esto ¿eh? jesús suena bien este cacharro ¿eh? lo hemos sacado a las 2 de la tarde suena bien vamos a ver cómo sale mañana a ver a ver venga hasta luego hasta luego ahí tenemos a Dani con la cartelería prevista ya de aquí de la organización tenemos todo lo que necesitamos el pase de vehículo autorizado y la publicidad con esto ya servidos tenemos todo lo necesario y aquí están los franco jesús franco jesús y miguel franco el hermano jesús que tú participaste el año pasado aquí en totana bueno yo participas habitualmente y este año ¿qué ha pasado? este año porque estamos haciendo rally sprint y el presupuesto para todo nos da y entonces pues vamos a salir en la última prueba que van a hacer de rally sprint y nada y el año que viene pues intentaremos estar aquí de nuevo estás como la X claro y tú vas con el de copia o no? sí tú vas de copia o sea queda todo en familia ¿no? sí 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 salimos echamos un ratito nos divertimos y nos ayudamos nos echamos un cable ¿y qué tal este año? ¿cómo va los rally sprint? pues bien este año empecemos por librilla luego participamos también en una prueba de subida en Morataya y nada y ahora pues vamos a hacer rally sprint de sencilla de ramos en principio pues ahí vamos haciendo lo que podemos lo que nos llega el presupuesto claro ahí está ahí está pero bueno lo importante está siempre estirarlo lo que se pueda ¿no? exactamente y ya este fin de semana a verlo desde y luego a ver lo que hais vosotros que también da gusto verlo después hombre muy bien bueno pues oye que ese presupuesto vaya aumentando poco a poco lo que se pueda para que puedas correr rally sprint y también aquí ¿no? exactamente bueno pues nada ya está cayendo la noche así que bueno dentro de poco vamos para allá bueno estamos viendo Dani el coche que nos echábamos en falta ¿no? sí antes de las novedades de esta prueba que es Alberto Rodriguez que lo habíamos visto esta bala con el Golf TCR y aquí lo tenemos con un Ford Fiesta R5 señor ahí está estamos viendo el coche este Ford Fiesta R5 y aquí lo tenemos bueno bueno a ver si podemos hablar con Alberto Alberto que buenas bueno que 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 ha pasado que has pintado el gol el gol lo hemos cambiado lo han pintado y han cogido un poco y eso cuéntalo bueno lo teníamos en venta al final se lo llevaron bueno se lo llevaron ahora un mes y no teníamos previsto comprar nada pero al final surgió de comprar este y al final lo recogimos a ver que tal hemos cambiado un poco de nuestro confort que siempre hemos ido de cosas de circuito y ahora hemos comprado un coche más de rally más de rally sí más de rally también no, realmente no pero de tracción 4 probar un poco a ver que tal se da esto bueno esto hay que sacar hay que hacer el nacional con esto ya ¿no? la idea para el año que viene y al nacional intentamos vamos a probar estas pocas de pruebas que tenemos ahora estas de aquí iremos también a Andalucía haremos algunas y de cara para prepararnos para el año que viene para el nacional si podemos si los patrocinadores y tal ayudas también pues intentad hacer el nacional completo ¿has podido probarlo algo? estuve probándolo un día en el circuito en un circuito pequeñito de karting y la sensación es muy buena pero claro no es era muy pequeñito la verdad muy divertido me divertimos con esto la mañana ya lo primero a probar un poquito a ver cómo va esto esta prueba más un poco tipo P para tocar reglaje tocar un poco de suspensiones y mejorando poco a poco y adaptarnos a eso si porque estos coches los que nos prueban dicen sobre todo que es un coche que te permite mucho y que estuve de atreverte ¿no? el paso por curva sobre todo el saber hasta donde puedes llegar ¿no? exacto yo lo que estuve viendo lo poco que probé en el circuito no tenía confianza para llegar llegaba a la curva y es lo que quería que entrara a fondo pero yo no no tenía la confianza de trasfondo y claro poco a poco intentaremos de cogerle feeling eso se consigue a base de kilómetros no queda otro ¿no? kilómetros y lo importante disfruta sí disfruta y ya está ¿y a Ibiza irás? no, no creo a Ibiza no no creo tenemos el año y la semana que viene también Rally de Granada de Tierra este mes que viene y entonces el de Tierra ¿con qué lo haces? lo corre mi amigo mi colega y a lo mejor yo con un Aigo también con un Aigo de Tierra chiquitito para divertirnos para pasarlo bien ¿no? bueno, bueno pues nada Alberto voy a disfrutarlo y a domarlo muchas gracias vale venga hasta luego hasta luego ahí todas las verificaciones y aquí toda la gente que hay aquí en esta zona que hay aquí ambiente porque ponen allí también un bar eh como la habían puesto otras veces ¿no? si ya lo habíamos visto aquí en el 2019 antes de la pandemia luego con lo de la pandemia las restricciones se complicó el tema pero ahora vamos a tener ya todo este ambiente ceremonia de salida aquí al lado del parque cerrado si, si ahí está el parque cerrado por ahí por allí son las verificaciones y aquí el ambiente de gente y el ambiente del barito a ver si podemos hablar con alguien aquí a ver mira hola es que no tuviste mucho desplazamiento hoy ¿no? hoy estamos en casa en el momento que no sé si se os ve bien vamos a hacer una cosa eh esperar un momento ahora sí ahora sí se le ve míralos 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 que se les ve el parque el sombrero bueno David que nada todo bien aquí en casa estaba conoces bien eh si hombre no casi toda la semana pero no forma de subirla con Hyundai y subirla con el tal se va a cambiar la cosa eh mira ahora no se falta ahora sí que no tiene aquí la luz a tope ahora ya no me haces falta el fruto bueno sí está haciendo pruebas bueno nada y aquí que sois todos de aquí ¿no? todos de aquí de la zona de Totana y os gustan los coches también no me digáis que no claro bueno pues nada apoyarlo ¿no? o sea que ibais a animar ¿no? que sois familia todos ¿o qué? nosotras 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 muy bien bueno pues ahora venga a disfrutar el fin de semana venga a luego aquí está todo preparado para hacer el show de la ceremonia de salida a ver a Rubén ¿tú cómo te has? Rubén ¿tú eres Rubén y tú? anda a verga mira luego el del camión que está aquí estábais conmigo sí ¿quién va a hacer aquí? quien hace speaker aquí le explique está por ahí el hombre ahora mismo me parece que está en la barra bueno nada no es Dani ¿no? no Dani no está Dani la ha hecho otros años sí otros años bueno hay que cómo a ver que ahora que no nos oye nadie ¿cómo va a ser esto? contarnos estamos probando el invento a ver Rubén si esto funciona o no funciona ¿no? esto va a ir sobre la marcha sobre la marcha y ya está ¿no? improvisación o totalmente si ¿no? es el directo no sabemos si mola más con las luces así a ver o con las luces hagamos una pequeña prueba con él a ver vamos a ver en directo vamos a ver vamos a ver así se ve bien ¿eh Dani? si si no tengo que poner el foco no no tienes buena iluminación aquí no tienes que nada venga y el humo esto ya y tiene humo y todo mira mira que guapo todo preparado ya lo que mola el flash con el humo ahora para la disco ya mira mira humo de colores aquí te quedas 5 minutos de pilarse un mareo de cuidado ¿eh? un sabor fresa ya ahora tú que pillan esto ahora están viendo la camarina y se pide aquí un cebollón ¿qué te vamos a hacer? vamos a hacer para hacer lo siguiente ahora ya me quedes en luz bueno os vamos a presentar tal tal no se que no se cuantan entonces probando y luces sin luz y cuando viene el coche que entonces ya va a ser cuando le van a entrevistar estufamos tú ¿me parece bien? ahí está ahí vamos mira y el invento este gancho mira el pedazo de furgón que tiene aquí ¿eh? el coche cuando viene por la marca que se mira que maquiao está no sé si se ve mira que focada que se lleva el año pasado hablábamos ya con él Dani si en la línea de llegada en la entrega de premios antes de premios en el parque cerrado en el parque cerrado y ahora lo tenemos antes empezado otra vez aquí a David Boya que repite aquí está David lo pasaste bien y lo repite lo pasé espectacular además el coche lo compré en su día aquí en Totana y por lo que sea esta subida para mí me encanta y entonces pues este año no me la podía perder hemos venido a duras penas a última hora pero bueno ya estamos aquí vamos a verificar o intentar verificar y para disfrutar fin de semana claro y ahora ya tienes referencia del año pasado a bajar esos tiempos a bajar esos tiempos y quitarnos más algo de boca que se nos fue el coche y le dimos con tronquita viento fue un golpe suave pero bueno la inexperiencia las cosas como son hay que ir aprendiendo poco a poco ¿ya has hecho alguna carrera ya después de esa? si estuve en Lanjarot estuve en Lanjarot estoy corriendo el campeonato de Andalucía y la verdad que vamos bastante bien en Lanjarot tuve un problema porque se me partió me asusté y reducí más de la cuenta entonces tuve un problema con el con las levas de reducir seguí participando pero ya el ritmo bajó y bastante 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 pero bueno que vamos haciéndonos el caminito poco a poco poco a poco nada y hacia hasta el coche y todo esperamos que esté todo bien más que revisado está a ver que falle os puede fallar pero bueno que lo más importante hasta aquí disfrutar y que la gente disfrute y poco a poco y haciéndonos un buen piloto si señor si señor esa es la actitud lo que decimos siempre adelante en la montaña además que es la lucha contra uno mismo ¿no? si tienes los tiempos del año pasado pues intentar mejorarlos y eso es lo importante el puesto es lo de menos en final el puesto es lo de menos porque como bien has dicho vas luchando contra ti solo yo ya de por sí me voy superando día a día y esto es un reto claro que no ha de decir ostia es que has quedado de los últimos por así decirlo montarte participar y demostrar la habilidad que tiene ganas pues eso para ti ya es una recompensa en tu caso en tu caso esto que se dice que hay que tener manos aquí son todos manos ¿eh? mi caso sí porque tú tienes cuenta la adaptación no llevo una adaptación porque no me lo puedo permitir y voy conduciendo realmente solo con la izquierda con la derecha voy frenando voy acelerando voy subiendo de marcha en la palanca y entonces ha un juego de manos que oye que no es fácil pero parece increíble como uno se llega a superar ¿no? en estas cosas ¿no? como es capaz de adaptarse y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a en vez de hacer un quiebro tan brusco un poco más suave en fin para ir trazando muchísimo mejor y reduciendo los tiempos pues nada oye que que la cosa salga bien sí, sí, esperamos que sí y lo más importante es disfrutarlo disfrutar disfrutar de acuerdo, muchísimas gracias gracias y ahora vamos a hablar con el que podría ser eh campeón de España ya en el día de mañana domingo este fin de semana sí, hoy es viernes hoy es viernes antes hablábamos que podría ser ya campeón con la categoría 3 que se puede decir la 2 también se puede decir de hecho es la que está más fácil de decidirse porque a Javi Villa le va a estar con hacer segundo para quedar campeón o sea que Javi está la cosa más o menos ya has dicho con quién vamos a hablar evidentemente hombre que estaba claro habíamos hablado de la 3 y quedaba la 2 no había más aquí está Javi ¿qué tal Javi? bien, bien, aquí estamos esperando a ver si avanza un poco todo un año más aquí en total y bueno pues está muy encaminado el campeonato ¿no? sí, a ver si no hay un gran problema si terminamos yo creo ¿no? si podemos llegar a meta pues no tendría que haber mucho problema para resolver un poco el campeonato pero bueno las carreras son un poco impredecibles esta vez ya venimos con todo probado es otra vez el motor nuevo pero ya estuvimos rodando incisbial para asegurarnos que todo funciona así que esperemos que vaya bien que nos dejemos a un fin de semana tranquilos y que nos podamos centrar un poco más en la categoría 3 sí, porque lo que tenéis asegurado en la categoría 2 es que el título va a ser para la BRC o ganas tú o gana Gonzalo eso ya no hay más sí, eso quedará en casa ¿no? en principio el campeonato y su campeonato y lo que te digo un poco en la categoría 3 ahí es donde tenemos que intentar centrarnos con Javi, con Benito a ver cómo van cómo da el fin de semana y qué se puede hacer bueno y tú este año un poco aburrido Capato España para ti ¿no? hay que buscar más alicientes ¿qué hacemos el año que viene? sí, quedó la cosa un poco floja ¿no? al final intentamos convencer a ir a bola varias veces a ver si venía y bueno quedamos ahí un poco solos Gonzalo y yo y sí no fue el año más entretenido la verdad estuvo bien el comienzo cuando estuvimos en Europeo Francia, Portugal Fito reconozco que ahí me lo pasé muy bien ahí tuvimos que tirar encima te esfuerzas ¿no? te esfuerzas como piloto como material hacíamos forzar el coche entonces ahí marcábamos un ritmo el resto de las carreras muchas veces cuando te decían hoy el tiempo te faltó poco y callas y dices jolín no es nuestro tiempo mira ni llevábamos ruedas ni teníamos el coche a soplar ni tú te la juegas los tiempos que están quedando registrados pues realmente son muy por debajo de lo que podemos hacer y bueno el año que viene pues a ver estamos internándolo nos gustaría poder hacer el europeo después de la evolución de este año después de de llevar tres carreras llevábamos dos podiums llevábamos segundos del europeo y dices que creo que podemos meter al BRC dentro de ese podium de un campeonato de Europa por lo menos pelear por ello se demostró este año no en una carrera no sino en todo el comienzo estábamos ahí mano a mano muy estables y bueno hay que intentarlo sería la verdad que estupendo además posibles cambios de una normativa vosotros ya estáis con la briga para los turnos pero ahora los atmosféricos se habla también de limitar las revoluciones de motor en función de la cilindrada eso puede a lo mejor igualar un poquito más con respecto a los otros 3.000 que son inalcanzables ahora mismo si obviamente nunca los vamos a pillar pero si es verdad que acortamos bastante este año empezamos a rodar a 1,3 por kilómetro eso ya es muy bueno para nosotros ya veis que siempre el objetivo no bajar de un segundo por kilómetro creo que aún así lo hacemos nosotros los cambios que tenemos para el año que viene pues ya estaremos por debajo del segundo se habla de limitar las revoluciones que eso pues es algo a favor y además se va a subir el peso de los 3 litros a 590 que es un peso en el que nosotros ya estamos bueno de verdad estamos a 586 pero claro vamos a recuperar 25 kilos si recuperamos 25 kilos de peso nuestro coche y un poco de revoluciones pues ahí va a caer alguna décima más aparte del trabajo nuestro con lo cual bueno nos puede dar más motivación a decir si salimos el año que viene todavía esa pelea por el podio la tenemos pues con más opciones bueno yo para este fin de semana voy a poner unos deberes también porque mira hay que buscar motivación tú tienes el récord aquí 1.32.022 que es a 148,66 por hora hay que pasar hay que superar los 150 que ya enchantada ya lo consiguió y se va a ir a ola aquí no se ha conseguido nunca habría que hacer 1.31.2 ¿cómo lo ves? ¿y cuánto teníamos? 32.0 factible es volvemos a la de siempre mira este fin de semana salimos con las ruedas que estrené a principio de año en Francia que son las mismas con las que corrí enchantada y son las mismas que llegamos aquí y hombre pues yo lo voy a hacer trasladarlo a vango y decir mira me pusieron este reto por lo menos si me deja hacer que sople pues un poco más hay que girar un puntito más en la rosca y hombre si me deja girar si eso porque los tiempos del año pasado fueron buenos pero no son dramáticos no se pueden bajar realmente con muchas posibilidades al ritmo que venimos este año yo lo voy a trasladar si me dejan lo voy a intentar pero al Bon Jesús al Bon Jesús lo trasladamos a ver si me deja darle un poco de emoción al fin de semana bueno bueno pues a ver si se consigue el año que viene lo del europeo hombre estaría si estaría bien fueron carreras muy distintas por eso todo el equipo desde mi parte como piloto Jesús como equipo los ingenieros el informático todos íbamos con otra predisposición se ponía todo el material esas tres carreras se hicieron realmente a lo que había este año con todo lo posible entonces la verdad que vives la carrera y la tensión de otra manera cuando te consigues bajar tres décimas sabes que tuviste que tirar y jugártela bueno vas un poco con todo y terminamos contentos porque encima vimos posibilidades de poder mejorar fue una parte del año que mereció la pena el señor del libro que sabes que que sería un equipo español en el europeo de conseguir ahí podios si pues sería la primera vez desde el año 1931 un equipo español nacional pescara que quedó campeón de europa en el año 31 en su categoría de aquella había dos categorías lo que llamaban coches de convicción y coches derivados de la serie este estábano de coches de convicción nacional pescara quedó campeón con un piloto chileno Juan Zanelli y desde el 31 o sea que han pasado ya más de 90 años no ha habido un coche español que haya quedado campeón de europa o sea que eso sería ¿eh? y sería el primer equipo historiano y además y en este caso sería con piloto y coche español o sea pelear por el europeo un equipo 100% español 90 años después ¿eh? sí bueno a ver hay que ser claro yo creo que ahora mismo no estamos en disposición de pelear por el europeo no estamos realmente en la misma configuración del coche pero sí creo que pelear por un podio siendo 100% español ¿no? fabricante, equipo, piloto ahí sí creo que lo estamos viendo los resultados del 2022 y lo que se puede mejorar con lo cual paso a paso ¿no? después de que estemos ahí igual que trasladamos lo de ahora damos un pasito y decimos jolín ya solo nos faltan 6-7 décimas esto ya es un tironcito ¿eh? pero hay que ir las cosas poco a poco que sean proyectos firmes serios y yo creo que ahora estamos en el momento de poder hacerlo ¿no? a ver si se van al europeo y así nos vamos nosotros con ellos ¿eh? hay que hacer camarina del europeo ¿eh? a ver esos patrocinadores por favor porque quiero hacer una turné por ahí por Suiza y por esos sitios tan guays que hay ¿no? por toda Europa hay unas subidas preciosas por ahí ¿eh? claro claro y rápidas muy rápidas ¿no? vale la rápida la Suiza ¿eh? la más rápida de todas la rápida sí que decía yo se va el otro día que hay 260 por ahí sí sobre todo es la media porque ahí la media está haciendo por encima de 180 aquí estamos hablando de superar los 150 en Santurussan creo que están por 180 y algo ¿eh? es un récord de... ¿cuál es la media de... de Falperra? de Falperra también está más alta son 160 70 y algo por ahí sí es la segunda sí mira en el último artículo de Cronomotor que hicimos este año de la subida de Falperra y de El Fito o no el de Chantada se comenta el tema de las velocidades porque Chantada era la más rápida de España así que es un salvo que aquí se supere ese reto donde hemos puesto y luego de... estaba Falperra como la más rápida de campeón de España porque Falperra en su día fue campeón de España y de Europeo la más rápida es el Tursal no recuerdo exactamente las cifras pero andaban por ahí 170 y algo y la otra 180 y pico por ahí ahí andamos o sea no la conoce la verdad pero nosotros estuvimos en Alemania estuvimos en República Checa sí Francia pero... pero ahí nunca estuvimos me gustaría a ver, hay que intentarlo a ver si este año somos capaces de... en el invierno de convencer a alguien que nos eche una mano y para allí vamos hacer despacho es lo más difícil ya se empezó ya se empezó me consta me consta y la próxima semana seguiremos pero bueno, es un trabajo duro a ver qué pasa muy bien pues nada bueno pues suerte para este fin de semana ya sabes el reto que tienes eh a ver a ver yo lo traslado primero lo traslado y luego... intentamos bueno si habéis notado que se ha movido un poco la grabación es que Cachito me pegó un empujón eh dónde está déjame que lo pille andaba por ahí no sé por dónde fue no sé por dónde fue bueno venga Javi suerte mira el futuro papá ven acá 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 nada como un par de horas así antes de que naciera el torch y decía nada tranquilo que va a aguantar la situación así va a resistir hay que mirar a ver la luna como esta fecha cambia el fin de semana antes y ya sabes lo que es un niño un niño un niño eric cuando tengas 18 años y veas esto mira tu padre aquí jugados el campeonato a ver qué tal se da todo a ver no pues a ver si hombre a ver si eric pues tiene un detalle y sale antes de ir para ibiza porque si lo que hablamos tiene margen tiene que salir cinco días después porque nosotros tenemos marcha de miércoles jueves a ver a ver si se puede y aquí que aquí con gana no van a empezar ya viendo lo que mejoramos en chantada en relación al año pasado creo que aquí podemos también estar peleando por ello aquí hay que mejorar mucho por el año pasado fue un desastre aquí muy mal pero bueno al igual que chantada dos segundos que aquí solo que el año pasado nos quedamos sin embrague y la última más ganada pudimos hacer pero bueno un poco un poco igual que en chantada viendo esa mejoría creo que aquí la podemos llevar creo que venimos con un coche mucho mejor que el año pasado el reglaje es el motor en todo entonces creo que podemos estar peleando con javi con mario bueno que haya suerte pues estamos viendo a este señor que es un pesado que está siempre te empeñas en empiezas hablando y me enfocas a mí si hablas eres tú porque me enfocas a mí bueno a ver dani que hay gente que viene todavía de más lejos que nosotros si señor mira esto es que lo que tengo aquí a mi derecha bueno nada más ni nada menos que desde galicia tenemos ahí a la izquierda luís venido y a la derecha daniel blanco director deportivo del espectador que equipa o sí que vamos por la izquierda dentro por aquí que no quiere salir no van a lo 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 este es que va a que aquí no te libras tanto aquí el equipo que tiene que ser el equipo ahora vamos con una aventura que teníamos muchas ganas de disfrutar la y nos ha investigado y como sabíamos dicho en chantada pues hoy vamos a correr a la total aquí no habéis estado y qué te ha parecido el trazado bueno la verdad es que la primera parte impresiona un poco porque es muy rápido y sobre todo pues bueno con la incertidumbre del tiempo que parece que va a apuntar algo de lluvia pues a ver un poco ese asfalto como el domingo como el domingo a ver cómo se pone el grip pero bueno trazado la verdad que es muy bonito me parece muy técnica la parte final y entiendo que te puedes dejar bastante tiempo si no trazas pero bueno iremos mejorando a medida que vaya avanzando las marcas y ya la verás con gente porque esa zona estaba petada y ya hay muchísimo ambiente ahí en esa parte pero si está apretado pregunta la dani que nos quedamos en el hotel de arriba en toda la noche este año hemos cambiado estamos aquí a la planta del pueblo tranquilo bueno que hay una boda igual tenemos que estar en lío con la boda aparte que bueno va a rajar un poquito no sé si ya raje el año pasado pero en el hotel ahí arriba no teníamos cobertura de nada y encima no no iba el wifi del hotel con lo cual una faena está preparando ya para el tema de la ceremonia de salida el año que viene vais a hacer el campeonato o que la verdad que vamos haciendo pruebas este año a ver qué tal nos sale y en la medida en la que podamos claro que sí si pudiéramos incluso de un vehículo un poquito más competitivo y tal pero bueno para conocer las pruebas la verdad que el mini mientras sea fiable nos funcione bien y en eso estamos aventurándonos ahora que tenemos 50 años a hacer pruebas del campeonato españa que habíamos de las que hay con las conoces pues hemos ido con el coche carrera que que pruebas decís que había sido hemos estado este año en el fito hemos estado encantada en la saleta también estamos este año y hemos participado en alguna prueba del campeonato gallego de relis este año la verdad que es un rally que nos gusta mucho pero es un vehículo que es costoso de hacerlo correr y al final el campeonato de históricos tampoco tiene tanto tanto seguimiento si bien la prueba es preciosa los coches que se ven son preciosos y te apetece un montón pero a nosotros si los patrocinadores no nos echamos la mano la verdad que nos cuesta porque hay que llevarlo bien mantenido y bien revisado sino al final te va a provocar averías en la campanita sale puedes enseñárselo patrocinador que si el patrocinador es cosa aquí del director deportivo estamos peleando llamando a muchas puertas y consiguiendo lo que conseguimos a ver si para este año que viene tenemos algún algún elemento por el que nos pueda echar una mano para ser más asiduos en el campeonato de españa bueno bueno pues esperamos veros y que lo disfrutéis aquí este fin de semana nos vemos que vaya todo bien que lo disfrutéis que lo importante y que vayáis con todo entero para casa no sé yo porque tenemos un sprint final que llevamos un montón de fin de semana que en mi casa lleva para un poco la verdad y eso lo dicho es disfrutarlo vale ya la dentro un poquito y a la ceremonia de salida así está todo preparado para la ceremonia de salida pues ahí estamos viendo los pilotos ahora tienen un briefing antes de la ceremonia esta de salida que son las dani que ahora es las nueve y cuarto y ahora las nueve ya vamos aquí penalizados aquí están ya preparando esto y vamos a comenzar presentando al dorsal número uno vamos a empezar con Javi vamos a verlo pues llega el momento de la cena que después de la ceremonia de salida pues habrá que cenar para irnos para la camisa ya pronto para el hotel si mañana hay que madrugar poco para lo que es habitual pero bueno aún así no hay que ir muy tarde que todavía hay que descargar las fotos subirlas al facebook y demás o sea que todavía tenemos un poco de tarea después así que nada que además es que estamos un poco hechos polvo del viaje bastante cansadillos mañana será otro día así que hasta mañana vamos a meternos esto para el cuerpo hoy cuánto deporte tendré que hacer cuando acabe con todos estos vídeos no sabíamos nos habíamos despedido habíamos dicho ya que esta mañana pero cuando estábamos saliendo de aquí de aquí de la fontana pasamos a tratar otra vez estamos rodeados aquí de totaneras si estamos llenos de totaneras aquí mira mira todas que hay aquí todas estas son de aquí de total a esta de aquí lo aprovechó que estaba en el cito le tocó viajar bastante ahora nos tocó viajar a nosotros hay una kilometrada que sí tenemos a pilar aquí tenemos a la madre del santero junior y este año de la antonia antonio vale tú eres la hermana del santero me llamo lupi 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 tú se maría maría no eres no tienes a nadie corriendo por ahí somos las tías de david lo dijeron antes podía perdir la brindú eres maría tú y yo y anna anna y maría y más de maría y primas y primas de la vida de la vida de la vida de la hostia de la vida con la madre pues todos los calles y esto ya que no el árbol genealógico de los cánobos no tiene más o menos claro ya no y ahora una pregunta aquí los cánovas aquí son los que mandan aquí mandamos bueno con nada viendo aquí esta reunión de mujeres que mañana ya termina rápido y pronto para menos que termine que puntúe ella lo que no entiendo es como siempre la fama de que sin asturias llueve en asturias llueve resulta que va a llovernos en totana no 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 solo el domingo un poquito pero no muy poco muy poco nada no va a interrumpir ninguna carrera para que el santero padre haga las migas vale 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 muy bien bueno pues nada que vaya bien mañana buen provecho y encantado vale vamos a hacer es una foto a la venga de recuerdo bueno son las 12 menos 10 estamos ya llegando al coche para iros hacia el hotel esta es la zona donde eran las verificaciones y como veis ya no hay ceremonia de salida habían pasado todos pero sigue aquí la música poniendo ritmos y tiene la barra del barco de funcionando y tiene la barra del bar y hay la gente pues esto no hay con la musiquilla este señor y yo nos vamos con la musiquilla a otra parte perfectamente al hotel ahora sí que ya es hasta mañana es algo que vuelva a ponerse a alguien por el principio es hasta mañana ya venga hasta luego y